¿Cómo andan? Bienvenidos a Soy Turista. Fernando Milo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, mucha gente me pregunta dónde pueden ver las notas, dónde hay información de turismo. Así que vamos a contar, tenemos la página de internet. Sí, señora. www.contextoturistico.com.ar con toda la información sobre el día y los destinos, escapadas y las entrevistas que aquí realizamos. Todas las entrevistas que realizamos también las pueden ver en la página y también en la radio. En la radio. Estamos en Radio Cadena 1, AM 1240, los viernes de 21 a 24 con Recorriendo Argentina y el Mundo. Así que toda la información está en la radio y bueno, y acá estamos en el programa empezando otro programa. Nos vamos a ir a un lugar tan lindo que uno no puede creer que está en el centro de Buenos Aires, ¿no? Con mucha historia y un ícono de Buenos Aires. Sí, exactamente. Colmeña. Estamos con Marina Lizazo. Colmeña, que es coordinadora de una serie de cosas que van a pasar. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos contás un poquito qué se tiene preparado Colmeña. Mirá, Colmeña está siempre preparado para la belleza de la mujer y del hombre. Que conste que casi te diría que el público masculino nos supera a... No, 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 no. ¿Sí? No, todos. Metros sexuales incluidos todos, pero digamos que nos supera ampliamente el público masculino. Más hay más hombres que mujeres. Sí, sí. Va cambiando según las etapas. Ahora que estamos entrando en septiembre, la mujer se empieza a cortar. Ajá, me tengo que poner la malla. Y la malla, claro, el rocito. Bueno, y entonces Colmeña te recibe con los brazos abiertos para todos los tratamientos que puedas hacer para modelar, para mejorar la condición de tu piel, ya sea facial o corporal. Empecemos un poquito por la historia, ¿no? Sí. Estaría lindo contar un poco cuándo surge Colmeña, cómo surge. Para mí es una historia, bueno, es un proyecto familiar de verdad. Claro. Esto, y para mí es una cosa de mucho amor. Mi bisabuelo llega de Italia con su familia y viene con esta idea de los baños, en ese momento, turco-romanos. Claro. Y, obviamente, en ese momento la palabra spa no existía, era la casa de baños, teníamos, y era, en 1800, corrida el año, en 1893. Wow. Era, obviamente, en ese momento solamente para hombres, y es más, es el día de hoy que si vas a tomar servicios al sector de hombres, que fue el primero que se construyó, todo lo que vos vas a encontrar es de data de esa época, mármoles, sí, mármoles, piletas de mármol de Carrara, para cuando uno sale de los baños de calor. Esto se encuentra en la parte de hombres. Después, mi abuelo empezó a construir para arriba y, bueno, se generó, se creó, creo que en los años 50, si no me equivoco. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esa es la parte del sector de hombres, eso es lo original, lo primordial, esa es nuestra entrada. Esa es la entrada. Sí. Claro, pero qué visión, ¿no es cierto? Y él venía con esa idea, y allá en Italia había, tenía experiencia. Claro, ya en Italia ya estaba, no, él vino con la idea y se juntó, creo, se juntó con un amigo que tenía una fábrica, creo que de sanitarios, y armaron este gigante maravilloso que, como podemos ver, ahí está la pileta, esa pileta está desde que se fundó la casa, maravillosa. Qué visión. Sí, una visión increíble, increíble, porque la verdad que es el día de hoy que seguimos funcionando, y, bueno, obviamente nos hemos ido allornando, tenemos un centro de estética increíble, al que pueden acceder tanto hombres como mujeres, aunque hay sectores que están completamente, digamos, separados, como para que, por ejemplo, los vestuarios y los baños de calor no coinciden, son distintos lugares, totalmente independientes. Sí, el centro de estética, que tiene todo lo que sea paratología, todos los tratamientos faciales que se te puedan ocurrir, ahí vemos un salón de, el salón de relax, del sector de damas. Ustedes nos están llamando, quieren ir a Colmeña, le vamos a decir que no, que no un ratito. Los que quieran ir a Colmeña, ellos los invitamos, no hay ningún problema. Se están llegando los llamados para ir a Colmeña. Bueno. La verdad que son cómodas las instalaciones y están muy bien. Enormen los espacios, es una cosa que es fundamental. Ahí tenemos, ese es el sauna de mujeres. Lo que tiene maravilloso es eso, por ejemplo, uno va a entrar en sauna y no estás hombro con hombro en dos por dos. Claro. Tenés un sauna que mide, yo calculo que tiene 5 por 6 metros. Con comodidad. Con toda la comodidad que se necesita. Marina, ¿atienden todos los días? ¿Cómo son los horarios? Los horarios son, se atiende de lunes a sábados, el horario es, se empieza a atender a partir de las 12 del mediodía, hasta el de lunes a viernes, de 12 a 9 de la noche está abierta la casa, pero el último servicio obviamente es a las 8 de la noche. Ah, ok. Porque si vas a tomar un masaje, mínimo. Y los sábados de 11 a 20. Muy bien, que el sábado también es un día. El sábado es el día tradicional, es el día, yo es el día, mi día amado de Colmeño, porque ahí es donde todo el mundo realmente vos vas a ver cómo la gente se va a relajar. Claro, viene distinto. Es otra cuestión completamente diferente. Primero porque es una energía de más durante la semana, que es más de estar trabajando, es un lugar bastante céntrico. Entonces, para la semana, si estás estresado, está bárbaro, eso es un cortecito y seguís. Y seguís. Pero para relajarte, el sábado, claro, el sábado es genial. Si yo te contaba la experiencia de cuando era chica, pensé que era así, mi mamá siempre era sagrado el colmeño del sábado, al mediodía. Y eso que vos comentaste nota claramente, las mujeres, por ejemplo, vienen, hacen su tratamiento puntual, ya sean electrodos, ultrasonido, botas presoras, masajes, drenajes linfáticos, geotermales, todos los tratamientos que tenemos. Pero vos ves que claramente vienen, hacen su rutina, lo que tienen que hacer, su clase de gimnasia, lo que necesiten, porque también tenemos gimnasio. Ah, hay gimnasio también. Sí, tenemos gimnasio, tenemos... Completo. Completísimo. Y se van, no se quedan. En cambio, el sábado vos ves que la gente viene y se instala. A instalar. Y ahí es el placer nuestro. Claro, claro. De ver cómo la gente disfruta de los espacios y del lugar que es magnífico. Del lugar que la verdad que es divino. Y una pregunta con respecto a la mujer, con respecto al tratamiento de piel, cara, faciales, ¿qué es lo que ofrece? Mira, tenemos todos los tratamientos habituales, se hacen, tenemos punta de diamante, Belex, tenemos un tratamiento nuevo que se llama New Skin, que es Age Lock, para mejorar muchísimo. Es excelente para mejorar las arruguitas y mejorar la tensión facial y no es para nada invasivo, se hace con unas ampollas nuevas que hemos recibido. También tenemos tierras del volcán que nos provee de productos maravillosos, maravillosos, realmente. Tienen muchos nutrientes, ¿no? Sí, no, no, no. La cosmiata la tengo, me está torturando la cabeza. Ah, ¿sí? Muy, muy, muy. Muy bien, muy bien, muy bien. No, y la verdad que, bueno, ya te decía, para las faciales, todo lo que sea punta de diamante, hidratación, nutrición, repressings, limpiezas completas con vapor ozono, todos los tratamientos con yonto, que es la forma que los medicamentos, bueno, todo lo que se te ocurra está. Y la cosmiata, las cosmiatras, porque tenemos dos, también personalizan los tratamientos. Ya mismo te ven la piel y de acuerdo a tu cuadro van armando tratamientos que se van, que después van quedando como tratamientos que vamos... Claro, apoyo domiciliario también, ¿no? Claro, sí, también. Vos hablabas de que se instalan, ¿allí hay un restaurante, un snack bar? Tenemos un, gracias por la pregunta, hay un snack bar que funciona mayormente en la planta baja, pero en la parte, para la parte de hombres, y arriba tenemos otro lugarcito amoroso, también muy bien organizado, donde se puede comer, se puede, en la parte de mujeres, arriba, cuando digo, claro, de todos, surge el mismo lugar, que es una snack bar que está en la planta baja. Claro, está bueno porque te relajás, te tomas un cafecito, un té, una cervecita, algo. Sí, 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 sí. Sí, 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 la gente de los sábados, a mí me gusta mucho la gente de los sábados, en realidad amo a todos mis clientes, a todos y cada uno y se los agradezco a todos, porque gracias, sin ellos nada, sin ellos nada. Pero es una marca que es lo difícil, ¿no? Mantenerla en el tiempo, tantos años, y además ayornarse cuando hay a veces invasión de gente que quizás no está tan preparada o formada. Sí, además también es distinto de otros, no tiene las mismas características de otros spas que son más pequeños y que, digamos, apuntan puramente, por ahí más directamente a lo que es el detalle de la florcita, del aromaterapia, que si yo, nosotros apuntamos francamente a los tratamientos y doy fe. Sí, 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 sí. Que son muy, pero muy efectivos. Muy bien. Bueno, visitar Colmeña. Visitar Colmeña. Anotárselo en la agenda. Sí. Y la página. Página. Tienes www.colmeña.com.ar, tenés Facebook y tenés un mail, informes, arroba colmeña, con gn, colmegna, punto com, punto ar, donde pueden preguntar todas las cosas que necesiten, o llamarnos por teléfono, que en la página web y en el Facebook y en todos los lugares donde se encuentran van a encontrar todas las... Todos los servicios que tienen. Todos los servicios. ¿Hacen paquetes? Sí. Porque tenemos lo que se llaman días de spa, que son diferentes servicios combinados. Claro. Pueden ser facial, masaje corporal, una ducha escocesa, que es un masaje con agua a presión, magnífico, también con algún baño de crema, después hay otros que hay, por ejemplo, un paquete que se llama Body Contour, que incluye todos los aparatos en distintas sesiones para trabajar todos los problemas que pueda tener el cuerpo. Adiposidad, flaccidez, todo lo que, piel de naranja, todo eso se trabaja con varios aparatos y es un paquete que incluye a todos esos. Claro. Y también los diferentes días de spa, como te decía, que incluye todas las cosas que tenemos, se puede armar un combo y todos los combos tienen descuento. Muy bien. ¿Y abonos también? Abonos, en este momento no. No. En este momento no estamos trabajando con abonos. Simplemente con los paquetes. Sí, con los paquetes y con los tickets del día por el momento. ¿Y el ticket del día qué es? El ticket del día es vos venís y el servicio que vos quieras tomar lo pagás individualmente. Claro. Y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. No hay que ser socio, nada. Vos podés ir cuando quieras. María, ahí nos hizo relajar un poco. La invitación para nuestros televidentes. Por supuesto, por supuesto. Invítalos a todos. Los invito a todos a concurrir a Colmeña y a disfrutar de nuestros espacios y a pasar un buen momento y dedicarnos a nuestro cuerpo que es muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por este espacio a ustedes. No, por favor. Nos vamos relajados a la pausa. Sí, súper relajados. Ya volvemos. Súper, súper relajados. Súper relajados.